El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido del Águila de Veracruz vs Bravos de León que corresponde al juego número 3 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Fox por Digital como también por TV4 Deportes y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el Águila de Veracruz se encuentra en el cuarto lugar con 16 victorias y 15 derrotas mientras que Bravos de León se encuentra en el quinto lugar con 16 victorias y 16 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!